Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review del Neural DSP Darkglass B7K Ultra. Bien, de movida, esto es por default. Lo único que cambié acá fue el modelo... Este sería el que viene por default, el Vintage Ultra y después el B7K. Creo que ahí ya se pagó solo el plugin, ¿no? Básicamente. Estuve chequeando un poquito los presets y los que más me gustaron fueron los de este, Forrester Zappel, que seguramente es un bajista súper conocido y yo no lo conozco porque soy un gil. Pero bueno, vamos a verlo un poquito los presets. As big as it gets. Sí, este es con una disto re violenta. Sí, y lo que más me gusta es cambiar entre un modelo y otro. Me encanta como suena este en blanco. Música Increíble, increíble Música Sí, este es como tranqui Música Sería como Como un clean Música 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 Oh yeah El blanco El blanco ¿Ese gong suena? Increíble Igual, a ver, siempre hay que probar el modo blanco El blanco me vuela la cabeza Modo blanco El blanco Bueno y básicamente nada, o sea, ¿qué más querés? Ya está Ya está Ese fue todo por el review Una fiesta este plugin Una fiesta Nos vemos en la próxima Chau